Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y hoy vamos a hablar de la edición definitiva de Guild Wars 2 y porque mucha gente me ha preguntado que es lo que incluye tanto la precompra como que incluye la edición definitiva y como tengo hecho la precompra de la edición definitiva vamos a ver que es lo que nos vamos a encontrar para que lo veáis más o menos y vosotros decidáis si interesa hacer la precompra o si realmente os interesa más pensarlo y comprar el día 22 de septiembre cuando salga la expansión. También os enseño para que comparéis si realmente preferís tener la edición definitiva o la edición estándar. Vamos a abrir el correo, lo tengo por aquí, lo tengo ya desde hace unas semanas y media desde el anuncio más o menos y lo he querido guardar para que lo veáis vosotros. Por un lado vamos a ver que tenga aquí espacio vamos a abrir aquí un poquito de espacio para tener aquí el tema de las cositas, para que podamos verlas directamente sin tener que rebuscar por el inventario. Y lo primero que vamos a hacer es ver lo que nos da la precompra. La precompra en un principio, veis aquí, gracias por comprar la edición definitiva de Guild Wars 2, Path of Fire, edición definitiva de Guild Wars 2 recibirás las 4000 gemas en tu cuenta en las próximas 72 horas. Y la edición definitiva nos decían que nos iban a dar el regalo de la última mariscal y nos iban a dar la miniatura de Baltazar Corrupto. Por otro lado tenemos los objetos que nos incluyen la edición definitiva, que son el kit de reparación de identidad, el atuendo del lancero del sol, la invitación al lirio del elón, las 4000 gemas y el hueco que tenemos de personaje extra. La invitación es lo único que no podemos ver porque es la, digamos, igual que el lirio de divinidad, es un pase extra que vamos a tener en, pues digamos, en el oasis de cristal. Y vamos a ver la edición definitiva, vamos a recoger esto y vamos a recoger también esto y vamos a salir, ¿vale? Entonces lo tenemos todo aquí. Bien, aquí tenemos la miniatura de Lázaro que por un instante me he quedado loquísimo diciendo ¿Dónde diablos me han dado la miniatura? Y creo que es cuando te pasas el mundo viviente, ¿vale? Pero bueno, esta es la miniatura de Lázaro, está muy chula. Y vamos a ver la de la miniatura de Baltazar Corrupto. ¡Hostia! ¡No la había visto! ¡Pero es gigante! ¿What? ¿Pero que la miniatura es gigante? Vamos a usarla a ver si es tan grande como en la previsualización. A ver si se mueve, muévete. Baltazar, please. ¿Por qué? ¡Guau! ¡Es grandísima! A ver, está claro que en la vista previa se ve como más grande, ¿no? Aquí, a ver, sí, se ve, aparenta más grande aquí. Pero es bastante, es bastante grande, ¿no? Es bastante grande, está bastante chula. Vamos a ver aquí si nos deja girar. A ver, para verla aquí de frente. Está bastante chula, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que la miniatura está bastante chula, ¿no? El detalle que tiene. A ver si cerrando aquí un poco puedo... A ver, vamos a cerrar aquí, vamos a intentar darle un poquito... No, no me deja acercar más, pero... Yo creo que, fijaros el detalle de la cara. Vamos a quitar el... El... Digamos esto. A ver, sí se ve bastante guay, ¿no? Está chula. O sea, está chulo. El diseño de Baltazar a mí, la verdad es que me ha molado bastante. Y la verdad es que la miniatura es una verdadera pasada. Ah, también tengo que decir que nos van a dar un potenciador de nivel 80. Y aparte nos van a dejar este hueco, ¿vale? A la vez que... Para que veáis este hueco, que es el inventario compartido. Ya que nos han dado el boost, ¿vale? Ah, no, puedo... ¿Puedo cambiarlo? No, vale. Pues una vez que lo usemos, si lo hacen como en Hot, nos dejarán el hueco de inventario compartido para que lo utilicemos. Pero bueno, esto es para subir a un personaje a nivel 80. Pues hemos visto la miniatura de Baltazar, que está bastante chula. Vamos a ver ahora el regalo de la última mariscal, que es un diseño de arma. Un regalo de una amiga desconocida de Allende, los mares, que espera que seas una aliada útil, ¿vale? No he visto nada, o sea que voy a descubrirlo con vosotros mismos ahora. Vamos a ver las armas elonianas, ¿vale? Vamos a ver si valen realmente la pena los diseños o si no valen la pena. A ver, vamos a darle a solo el arma. Bueno, esto nos recuerda el diseño de Oz de Guerra mucho a las guadañas de... Que por cierto, esto es... Esto es un hacha, ¿vale? Nos recuerda muchísimo a las guadañas de los derviches. Están bastante guay el diseño, ¿vale? Es un diseño... Fijaros si lo pareces aquí... Esto es un pájaro, es un tucán, ¿vale? A ver, está chulo, ¿vale? Vamos a ver el arco recurvado. Un arco bastante simple. No tiene nada del otro mundo. Arco corto. Bueno, más simple todavía que el anterior. Diseño de trinchador, que esto es una daga. Sí, una daga. Bueno, una daga. Pues la verdad es que el diseño de la daga, veré empuñado cómo quedaría. Esto, bueno. Bueno, es grande, ¿no? Es maja, se ve. Se ve bien. Pero bueno, es una daga... Si os gustan las dagas... Las dagas es un sistema bastante... No sé, me recuerda mucho a Juego de Tronos. Vamos a ver... Esto es la piedra rúnica eloniana, que es un foco. Vamos a ver si empuñado tiene algún efecto. No, pero queda... Este me gusta porque es un foco un tanto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Espadón, ¿vale? Vamos a ver el espadón primero en solo arma. A ver, lo tenemos aquí. Y muy rollo guillotina, ¿no? Muy rollo que te pegan con esto y te destrozan. Aquí el símbolo oriano y tal. O sea, el oriano está bastante... Bastante guay, ¿no? Me gusta bastante el mandoble. A mí es que estos tipos de mandobles, estos espadones... Porque esto es mandoble, ¿no? No es espada. Es mandoble, justo. Están tochos, me gustan muchísimo. Vamos a ver el aplastador martillo. Qué bueno. Un martillo normal y corriente. Nunca... A ver, el diseño está... Es tan chulo los diseños. Pero es un martillo normal y corriente, ¿vale? Es un diseño más. O sea, no tiene mayor misterio. Golpeador eloniano. Entonces, maza. Maza. ¿Otra maza? Ah, no. Maza. Hemos visto el martillo, ¿vale? Y el hacha. Maza tenemos aquí. Bueno, esta sí que tiene pinta de que cuando te van a dar, te van a dejar un poquito escaldado, ¿no? Pistolete. Vamos a ver la pistola. Está chula la pistola, ¿eh? A ver. Bueno, una pistola más. Una pistola más, la verdad. Es un mini trabuco. Es un mini trabuco. Vamos a ver el mosquete eloniano. Aquí tenemos pistola y esto es un rifle, entonces, ¿no? Ostras, el rifle... Pues el rifle está majo, ¿no? El rifle... No está mal. A ver, es que el diseño este que tiene aquí mola bastante. Pero es un rifle normal y corriente. Bara eloniana. ¿Esto es báculo? Puede ser un cetro. Cetro. Bala. Bala. Bara eloniana. Bueno, parece más grande, ¿no? Si lo ponemos en vista previa de lo que realmente luego aparenta. Bastante sencillita. No tiene mucho misterio. Está bastante sencillita. Parece más una maza o algo en vez de un cetro. Vamos a ver el escudo. Muy sencillo. El escudo eloniano. A ver, esto es gran escudo. Esto caían... Es muy parecido al diseño de Gilwars 1 del escudo tribal, creo que era. Muy sencillito el escudo. Muy básico, ¿no? Pero así está muy bien. O sea, ¿sabéis por qué me gusta este escudo a pesar de ser bastante básico? Porque era un escudo de los que utilizaban los paragones, ¿vale? Entonces, este rollo de escudo queda muy bonito en un personaje. Además, como estáis viendo, está protegiendo prácticamente a todo el personaje. Queda muy, pero que muy bien. Guardado. A ver, vamos a ver cómo queda guardado. Cubre bastante bien la espalda, ¿no? No queda muy grande, aunque, bueno, las texturas, pero... Pero no sé, me gusta mucho el diseño por... Eh, ¿qué hago? No muevas campana, no te muevas campana. Ven aquí, ven aquí. Vale, aquí estamos. Bueno, pues nada, cierro el inventario, sí, total. Me gusta bastante por eso, porque cubre bien al personaje. Vamos a ver el diseño del estandarte eloniano, que es un báculo. Este sí que es un báculo. Más sencillo. A mí los báculos me gustan un poquito más extravagantes. Este me parece bastante más sencillo. Vamos a ver la espada, que supongo que será igual que el mandoble, pero en pequeño. Una mezcla... Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Muy rollo espadas élficas, ¿no? De El Señor de los Anillos. Está bastante guay. Muy rollo, como veis, está muy enfocado a... Si estáis viendo Juego de Tronos y demás, rollo los Dothrakis, ¿vale? Salvando las distancias, pero con un toque así... Muy arma tribal, ¿no? Muy arma eficaz, pero a la vez sencilla. Está muy chula. Diseño de Thea eloniano. Esto es una antorcha. Vamos a ver la antorchita. ¡Una lámpara! La lámpara de Aleín. Pues, oye... Bueno, para iluminarte está bien, ¿no? Es una lamparita bastante sencilla. No tiene más misterio. Y tenemos el cuerno de guerra. Que también parece esto que utilizaban en los años 60 las personas ancianas para escuchar, ¿no? A través de las puertas. Pero bueno, no tiene... A ver, yo... Pues si tengo que ser sincero, me quedaría con el diseño del escudo. Me ha gustado bastante. Me ha molado muchísimo cómo queda en el personaje, ¿no? Cómo está. Me gusta bastante el resto. Quizás el mandoble. O incluso el hacha. El hacha me ha molado también porque es rollo derviche. O sea, guadaña pequeña. Pero bueno, vamos a guardar para más tarde. Ya tomaré una decisión. No voy a gastar esto ahora. Ahora vamos a ver la invitación. Hemos dicho que no la podemos usar. Como veis, este objeto se desbloqueará con el capítulo 1 de Path of Fire. De Path of Fire. Y tenemos aquí la miniatura de Baltazar que ya la hemos visto. El kit de reparación de identidad que nos cambia tanto la transformación nuestra, ¿vale? La podemos usar como... Bueno, lo tenemos aquí. El kit de transformación total y el cambio de contrato de nombre. Por si tenéis, pues, queréis algún personaje. Que no queréis borrarlo porque para vosotros significa algo. Pero queréis darle un toque, un cambio drástico. Pues podéis... Más que nada, esto se hace para no perder el tiempo de los aniversarios, ¿no? Para que si un personaje va a cumplir 5 años, pues, no borrarlo para creerte uno nuevo. Si no le cambias el nombre y tal. Y es como si tuvieras un personaje nuevo, pero con la edad de la anterior. Y bueno, esto, pues, nada. Las características. Los humanos creo que añadieron... Pero esto ya está. Esto lo podéis hacer vosotros en... En... En vuestra partida normal. Podéis cambiar el peinado. Aunque aquí parecen que son todos iguales, ¿no? Esto es la cabeza. Espérate, que yo soy un poquito idiota del peinado. Que no sé si realmente han añadido peinados nuevos, ¿no? No estoy muy... Digamos, ¿no? No suelo ver... Muchos de los peinados, ¿no? Algunos los recuerdo. Estos creo que ya estaban. Entonces, los que habrán metido nuevos eran estos. Que sin duda... Que no lo sé tampoco, ¿eh? A ver si vosotros me lo dejáis en los comentarios. Este creo que yo lo vi antes. Mi personaje queda muy maja con esto, ¿no? Me gusta bastante. A ver si voy a tener que cambiarla, ¿eh? Porque yo me enamoro de mi personaje cambiándole los peinados. Bueno, pero no vamos a hacer ahora un rollo los Sims, ¿vale? ¿Qué nos queda? El atuendo de Lancero del Sol. Atuendo de... Pues como lo vemos aquí. De... Vamos a ver. Vamos a darle a usar. Y lo tenemos puesto, ¿vale? Lo hemos puesto el atuendo para que lo podamos ver. A ver. Es un atuendo bastante sencillito. Es muy básico de cuando empezábamos en Elona. En Gear Wars 1, ¿vale? Es un atuendo eloniano. Un atuendo muy, muy, pero que muy sencillo. Y vamos a ver por aquí en el equipamiento. Vamos a ver el guardarropas. Atuendos, perdón. Es un atuendo muy sencillito. Muy... A ver. Es nostálgico, pero no es un atuendo que digas, ¡Wow! Vaya pedazo de atuendo. Entonces a mí me sigue gustando más este. Me parece de los mejores atuendos que han diseñado hasta ahora. Aunque el último también está muy bien. Pero bueno, creo que chicos, eso... Esto es todo, ¿no? Esto es todo lo que nos proporciona la edición definitiva. Más las 4000 gemas, ya sabéis, y el cuoco de personaje. Nos dan también un título. Que lo tenemos aquí, por si queréis verlo. Es un título más normal y corriente. Lo tenemos aquí. Nos dan el título de enviado eloniano, ¿vale? Enviada eloniana. Podéis utilizarlo para ser estos enviados elonianos que van en la búsqueda de Baltazar. Pero poquita más cosas, chicos. Esto la verdad es que es la edición definitiva. Lo más interesante, aparte del hueco y de las 4000 gemas, quizás, sea la miniatura de Baltazar, ¿no? Porque sí que es exclusiva para la gente que precompre el juego. Y luego la edición definitiva, si yo me la compro, me la compro por las 4000 gemas. O por las, digamos, el hueco del personaje. Porque es bastante... Bueno, es que tampoco, porque si ya tenéis personajes y os dan un kit para cambiar el nombre y tal, no, tampoco lo vería yo. No sé, alguno de vosotros a lo mejor sí que quiere hacer un personaje para empezar en Path of Fire. Pero no sé, tampoco lo veo muy necesario, ¿no? El hueco del personaje. O sea, si solo queréis comprarlo por el hueco del personaje, os recomiendo más que os compréis la edición estándar. Y paguéis luego lo que cueste un hueco de personaje. Y os lo compráis y os va a salir, sin duda, más barato. Pero nada, ya sabéis, chicos, que podéis comprar la expansión a través de mi link. Lo tenéis puesto en las descripciones de los vídeos. Y que os agradezco muchísimo la gente que está comprando la expansión a través de mi link. Porque me ayudáis muchísimo directamente. Así que espero veros en el próximo vídeo. Así que, ¡hasta luego!